Sí, cuando nosotros armamos el equipo, que siempre fue a Mateo, yo le decía, bueno, tenemos que mirar para adelante. Y íbamos a la largada, a la ruta con el otro, y digo, no miremos ni al de acostado, para atrás olvídense, porque los mato. Vamos a mirar a quienes tenemos que ganar. Y verlo a Moura, a todos los pilotos, que había en ese momento, era bárbaro. Y fue muy lindo todo, la verdad que poder ganar esa carrera que fue el 11 del 390 en Buenos Aires, a Moura, que esa no fue una carrera que no se televisó. ¿Te acordás o no? ¿Para qué año fue? A ver. En el 90, cuando... Ah, la del lío. La del lío con ATC. ¿Por qué no me la televisaron? Y bueno, porque nosotros habíamos cerrado de palabra con Juan Carlos Ambrosi y Oscar Aventín, y bueno, y faltaron a la palabra, y se fueron a Canal 11, a Telefe, con la gente de Carburando. Nosotros creíamos que con la palabra alcanzaba, y bueno, se armó un lío bárbaro. ¿Me acuerdas? Bueno, ni siquiera tenés razón. No importa. Bueno, la pudimos ganar, y esa carrera, vos fijate, nosotros llegamos... La verdad que no tenemos... Arrancamos el año en Santa Teresita, en el 90, la devolución 89-90. Sí. Yo vengo ganando la serie y se me pincha un pistón. La vengo peleando con Angeleta. Y vamos a Buenos Aires, pero con recontra poco dinero. Teníamos tres propaganditas, una foto que está acá arriba del auto. Y el sábado a la tarde viene un señor, Andrés Méndez Pereira, que era el dueño de Inema, que lo había mandado Kaki Ledema, que estaba en el Cripo de Pedersol, y dice, anda, pon la policía a ese pibe que anda bien. Y viene Andrés y me dice, quiero el parabrisas. Bueno, le digo, ¿cuánto querés? Le digo, mil pesos. No, dice, te doy 600. No, le digo, vamos a repartir 800. Bueno, le digo, pues vos andás bien, y justo venimos y ganamos. Y vos, fíjate, corrimos la serie, terminamos tercero, pero la serie eran por tiempo. Entonces, como fue una serie lenta, me fui al puesto 14 a la hora de la final. Claro, porque no era que lo ordenaban los tres primeros. No era uno, uno, dos, dos. Bueno, y la pudimos ganar esa carrera, hubo algún abandono, y bueno, la ganamos, y la verdad que Moura estaba complicado con el chasis en ese momento, porque le patinaba, y bueno, uno venía con toda la locura, nos tirábamos por afuera, salíamos acostados, y bueno, la pudimos ganar esa carrera. Pero cuando vamos a correr a La Plata, yo no... Ganamos la carrera y termina, en la semana me llama el Pato Morelli, y me dice, che, dice, está flojo propaganda, y dice, venite, venite a San Pedro, que te consigo Banco de la Ribera para pintarle al agua. Digo, pero mirá, el Pato, que era otro competidor, y después tengo una experiencia fantástica, fantástica, con el Pupi Angeletti. Con el Pupi, una de las cosas espectaculares. Hay una carrera a Buenos Aires que yo salgo a correr y hago un strike, le pego como 5 o 6. Pero le pego en una vuelta a uno, le pego al Cuá, le pego a Marinkovic, le pego a quién más, y al último que le pego a Angeletti, en la horquilla. Tengo la suerte que se me rompe el distribuidor, el Platino, me quedo en el Curbón, y llego a los boxes, y me dicen, che, si vinieron los de Angeletti, que tenés que hablar. Y le digo, el que me acompañaba, le digo, ¿me acompañan? No, esos son re locos, yo no voy, dice. Y encaré solito para el garage. Cuando llego allá, me agarra el primo Jorge, y me dice, Oscar, ¿quiere hablar con vos? Bueno, dice, está en el garage, pasa adentro del garage, y me dice, Oscar, ¿con quién viniste? Digo, solo, le digo. Ni le dije que no me quería acompañar a nadie. Bueno, dice, esa muy buena actitud, vení para acá. Esto que hiciste, no lo haga más. Dice, mirá, yo creo que me hiciste perder un campeonato, y quedó ahí nomás. Tiene el accidente en Santa Teresita, él, el que se... Tiene el accidente con el tema al ojo. Con el Falco, sí. Sí, y a la semana, diez días, me llama Jorge, y me dice, mirá, Oscar, quiere que te pasen las propagandas que tiene él para vos. Así que me pasó como cinco o seis propagandas para él. Ya estando con el accidente. Así que eso, la verdad que fue impactante. La verdad que esas cosas... Vos decías recién que los veías como más grandes. Eran hombres en todo el sentido de la palabra, Patita. O sea, gente formada. Sí. Tenían este tipo de actitudes que hoy a la distancia, sorprenden y emocionan, porque realmente emocionan. Pero te hablas de la calidad de gente, ¿no? No, era el... Por empezar, la media, la categoría, el target era de 40. Claro. De 40 años. Y yo desembarco con 28, con 29, ¿viste qué? De años menos, ¿viste? Son mucho más jovencitos. Entonces vos cuando analizás que eran todos de 40, ya eran formados, te ayudaban, te decían cómo corren la ruta, no te manden las macanas. Empresarios, muchos de ellos. Sí, sí, iba y le pegaba un tipo, el tipo te venía a hablar de buenos modales, venía caliente, el tipo venía re caliente. Te acarizaba el cuello, pero no te apretaba, te explicaba re bien lo que vos tenías que hacer. Y iba aprendiendo, ¿viste? Iba aprendiendo la fuerza. Qué sé yo, no se tenía en cuenta. Vos ibas a correr en un circuito, un semipermanente. A mí me tocó perder lo que yo, perder a Roberto, perder al Pato y varios accidentes que hubo fuertes. Y por suerte a mí no me pasó nada. Yo la ruta corrí con todo lo agarrido que era, pero muy consciente. La verdad que me... Y tuve la suerte de ganar. Ganamos en Santa Teresita con las gomas de autódromo. Gané una carrera muy especial para mí, que es después cuando había fallecido mi madre en San Lorenzo. Una carrera alucinante por tiempo. Pero bueno, no nos dimos cuenta lo que era ese momento. Hoy sería imposible hacerlo. Y otra de las cosas que siempre creo que yo, sin ser un gran piloto, porque me fui haciendo de a poco, conociendo, aprendiendo, teniendo respeto. Sé que nunca era un poleman rápido, nada. Lo que sí creo que tuve una virtud, lo que me costó, y que ahí nació esa virtud, era de correr solo en el cardio, en la fórmula, y llevar a una persona a la derecha, ser responsable. Pero la ruta, ¿sabías el riesgo que había, Patita? Sí, no seguro, pero no lo pensaba. Mirá cómo era que un sábado descargamos el auto, toda la gente trascentaba la ruta, y el domingo a las 9 de la mañana salíamos a fondo, no se sabía si había barro, humedad, si habían tirado cáscara, bananas, si se había volcado un tanque de gasoil, nada. La verdad que era bárbaro. Y es como decía Tito el otro día, la Michelin era linda manejarla, pero bueno, veníamos ahí con el auto colgado, teníamos que tener cuidado, había que ser conscientes en los frenajes, y sumado a todo eso, iba a correr a San Lorenzo, donde a los 50 metros, menos que yo, 20 metros, tenía toda la gente tomando mate, sentada en la parte de atrás del circuito, en una avenida que enganchábamos ahí, no me acuerdo, una parte de adentro, todos saludando, y nosotros pasábamos a 200 kilómetros, con la cabeza tipo pajarito, saludando y a fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!